Gracias. Gracias. Me decían, él nos diría, sigan adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Y la verdad es que hace más de 20 años, en un pasillo, en la legislatura bonaerense, los dos muy jóvenes nos encontramos, nos conocimos y empezamos a compartir. Yo era diputado del PJ, el diputado del radicalismo, y lo único que teníamos en común era el pasillo y las oficinas casi pegadas. Y construimos ese vínculo que hace que para mí sea difícil hoy recordarlo, sino que en todo caso lo que me obliga es a tenerlo presente. Desde distintos lugares compartimos sueños, muchos de los cuales están reflejados acá en este lugar. Porque esto que es la educación pública y es su universidad desde el corazón, era parte de lo que lo movilizaba Mario, era la convicción de saber que, de alguna manera, el progreso, la movilidad social ascendente, dependían centralmente de tener igualdad de oportunidades. Era un fanático defensor de la igualdad de oportunidades. En la espalda tenemos una de sus últimas marcas, está el tren, está el transporte. Recién cuando entraba Junín y veía cómo está quedando la terminal, y le preguntaba a Alexis cómo habían avanzado algunas de las cosas de los proyectos de los sueños que Mario había encarado para su Junín, para su ciudad, para su amor, ese al que volvía sistemáticamente, aunque fueran las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, un día martes, un día miércoles, un día viernes, siendo diputado, siendo intendente, siendo ministro. Y Alexis me contaba cómo estábamos, pensaba que la mejor manera de recordarlo era haciendo honor a esos sueños y cumpliendo esos sueños y esos proyectos. Y obviamente que la pérdida física, te voy a robar, Juan, lo del sonido de las palabras como forma de tener bien presente a alguien, obviamente que la pérdida física nos duele a todos. Pero creo que, por lo menos a mí, no desde el vínculo humano, sino desde el vínculo político, lo que me toca es seguir apostando a esos sueños que construimos juntos, desde distintos lugares, hasta que en algún momento, en ese sentido de poder transformarse en punto de referencia para unir, empezamos a recorrer un camino juntos. Acá hay gente que tiene distinto origen, político, social, económico, deportivo. Pero sin duda es que todos en algún punto sienten que hoy tenían que venir a rendir homenaje. Y creo que eso tiene que ver con esa forma de Mario de vincularse, que la puedo contar desde lo personal en dos cosas, la firmeza y la valentía para defender lo que pensaba, en esos casos, yo era masa, venía y me decía masa, y cuando me decía masa era porque venía o a pelear o a cagarme a pedos. Y cuando venía a convencerme de algo y a transmitirme algún proyecto, algún sueño, alguna idea, era Sergio Tomás, era de los que me llamaba con el primer y segundo nombre, entre otros, de los amigos que lo hacen de esa manera. Solo quiero decirles que todos los que estamos acá y muchos de los que no están, lo que tenemos es una obligación que es seguir recorriendo un camino, que tenía sueños, que tenía objetivos, que tenía el hacer como marca y que tenía el diálogo como forma de vida y como forma de hacer política. Y en este momento tan especial de la política, de la Argentina, de nuestras comunidades, el hacer como marca frente a tanto hablar y el diálogo frente a tanta pelea tiene que ser nuestra apuesta a seguir recorriendo el camino de los sueños que heredamos de Mario Meoni, pero que compartimos todos con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.